Ya teníamos información recabada que en este lugar se estaba movilizando una estructura de pandillas del EMS. Por tal razón, pues teníamos presencia policial permanente en la zona. Atendiendo el llamado de aumentar la presencia policial en varias colonias del municipio de Nejapa, varios agentes de la PNC realizaban un patrullaje de rutina sobre las calles de la colonia Cuesta Blanca en Nejapa. Dos equipos de asalto que tenemos acá en la jurisdicción y se toparon con un grupo de pandilleros que al ver la presencia policial dispararon contra ellos y los compañeros respondieron al fuego. Tras ser atacados por los supuestos pandilleros, los agentes respondieron al fuego, teniendo como resultado a dos miembros de estructuras criminales fallecidos y uno más herido. Dos pandilleros fallecidos, posiblemente se fue uno lesionado porque hemos dejado algunos rastros de sangre. Además, en el lugar las autoridades incautaron varias armas de fuego. Tenemos dos armas, dos armas 9 milímetros, armas cortas, que fueron con las que estos dispararon contra los compañeros. Un pandillero más resultó herido, el cual trató de escapar del lugar. Eran entre 6 y 7 las que estaban al momento del hecho y al ver que la policía respondió al ataque, pues estos se dan a la fuga, solamente quedando dos en el lugar. Tras el enfrentamiento, ningún agente de la PNC resultó lesionado y la policía mantuvo un dispositivo de búsqueda para capturar a los pandilleros que lograron escapar de la zona. Con imágenes de Gerson López, esto es un informe de Víctor Mengíbar.